¿Cómo podría yo ser feliz si no te tengo a mi lado? Si ya eres parte de mí, ¿cómo quieres que ahora suelte tu mano? Sin cada paso que doy, eres parte de todo lo que hago Mi corazón no me deja engañarlo, y cada vez que te alejas te extraño De a poco voy entendiendo que nada era como yo creía Nunca pensé enamorarme y ahora es la fuerza de mi vida Habiendo tantos peces en el mar, sirena, hay solo una Y por eso cada noche de luna, estar sin ti es como una tortura Por favor enséñame a vivir sin ti Sé que cuando tú no estás, una parte de mí necesita lo que tú me das Y esta vez no lo voy a ocultar, en mí siempre estarás Siempre estarás ¿Cómo te iba a querer lastimar y dañar algo sagrado? ¿Cómo sería capaz de arruinar todo lo que hemos logrado? Pero lo admito, a veces me cuesta y estoy algo agotado Pero aunque quiera no puedo olvidarte Porque una marca en mí tú dejaste Sé que cuando tú te vas Todo pierde sentido y la vida no sé a dónde va Y al final siempre vuelves a mí Como yo vuelvo a ti Como yo vuelvo a ti Sé que cuando tú no estás Una parte de mí necesita lo que tú me das Y esta vez no lo voy a ocultar, en mí siempre estarás Sé que cuando tú te vas Sé que cuando tú te vas Todo pierde sentido y la vida no sé a dónde va Y al final siempre vuelves a mí Como yo vuelvo a ti Como yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti Como yo vuelvo a ti Y yo vuelvo a ti Y tú vuelvo a ti Y yo vuelvo a ti Y yo vuelvo a ti Y yo vuelvo a ti Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón clavado en mi pecho Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero, ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo, ay, 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 ay No mires para atrás por favor, mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría, yo soy tu luz, tu guardián Ay, 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 tú eres tu guardián Ay, 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 tú eres tu guardián Tú, con tu cara de niña ingenua, juiciosa que escondes por dentro ¿Por qué me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás contigo Dime que quieres vida mía, ay, 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 ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría, yo soy tu luz, tu guardián Ay, 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 tu luz, tu guardián